Bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los integrantes de esta mesa de debate por el alto nivel de la misma y la seriedad y el rigor con el que han tratado este tema, tanto a Beatriz, a Félix, a Patricia y a Pablo, que hoy no me ha reprochado por primera vez desde que integró este Gobierno el ser aficionado al Atlético de Madrid. Pero bueno, tengo que apuntarle alguna cosa, porque como ya que siempre tenemos este pequeño pique, por unos motivos así más particulares, hoy nos ha atribuido a la Junta de Castilla y León una responsabilidad que nos gustaría tener, pero de la que carecemos, que es el llevar el Internet a los pueblos de Castilla y León. Desde el año 2021 es el Gobierno de España, en gestión de todos los fondos europeos y los mecanismos de transformación digital, quien ha asumido en exclusiva esta responsabilidad. Nosotros, con la consejera ahí al frente, ejercemos de vigilantes de la playa y tenemos el bastón pendientes de que se cumpla el compromiso del Gobierno de que el año 2025, por fin, de una vez por todas, tengamos Internet en los pueblos, porque lo que sabemos es que el Gobierno de España, en esa línea que le caracteriza, pues vende unos datos macro que en apariencia son positivos, de a qué porcentaje de población ha llegado ya el Internet, la banda ancha, etc. Pero, claro, en Castilla y León tenemos una particularidad y es que tenemos una región enorme, como se ha dicho en esta mesa de debate, con una población muy envejecida y muy dispersa. Entonces, esos porcentajes implican que en las capitales de provincia, como es natural, sí que tenemos acceso a ese Internet, pero en muchos pueblos, por desgracia, aún no lo tenemos. Y nuestro compromiso como Gobierno regional es apretar al Gobierno de la Nación para que, efectivamente, en el 2025 se cumpla ese compromiso. Pero, bueno, muy brevemente también agradecer, por supuesto, a ID Group por organizar esta mesa de debate sobre un tema que, para nuestro juicio, es imprescindible. Todos consideramos que las Administraciones públicas tienen que cuidar de que la sociedad vaya bien, en todos los órdenes, que haya unas fronteras seguras para que haya una seguridad en las calles, preocuparnos de cuáles son las causas de fallecimiento no naturales, como puede ser la salud mental, para tratar de mitigar esos efectos y que sean las mínimas posibles. Y aquí, en particular, lo que queremos es que haya seguridad en el tráfico en Internet, que haya seguridad en la transformación digital, que es una cuestión esencial para nuestra economía. Como bien se ha dicho, por parte de la representante del Instituto de Competitividad Empresarial, este Gobierno hace un esfuerzo gigantesco en esta materia. Lo hace en todos los órdenes. La Consejería de Transformación Digital y Movilidad, por supuesto. De hecho, yo la verdad tengo la satisfacción de que este Gobierno, que trabaja conjuntamente, que es un Gobierno estable, fuerte y unido, ha conseguido acceder a cuatro de los programas RITEC a los que se ha hecho referencia, algunos en materia tan importante como es la agricultura, pero también temas de patrimonio cultural y temas de seguridad, como se han contado aquí, en colaboración cinco consejerías del Gobierno autonómico en su conjunto. Y, por tanto, para nosotros eso es un motivo de orgullo enorme. Pero es que, además, y eso trae relación con la pregunta que se ha hecho por parte de la empresa que viene del sector del queso, nosotros sí que nos estamos preocupando y haciendo un esfuerzo presupuestario especial en temas de impulso de la ciberseguridad en empresas de todos los tamaños. De hecho, solo para este ejercicio la Consejería de Industria ha sacado líneas de ayudas por un importe de dos millones de euros, lo cual, en un presupuesto autonómico en el que el 80% del presupuesto se dedica a sanidad, a educación y a servicios sociales, pues es un importe, yo creo que, a considerar. Y, luego, lo que sí me gustaría comentar, en relación con lo que ha comentado Pablo, el moderador, es que, bueno, y por gestionar las expectativas, porque esto es una de las claves del éxito en la vida, efectivamente, de un año para acá hemos estado peleando por tener la declaración política de la Comisión Europea como primer valle regional de la innovación. Eso lo conseguimos el 14 de febrero, cuando formalmente la Comisión Europea lanzó ese comunicado y la participación en el acto que celebramos en mi ciudad natal, en Burgos, en el que se nos reconoció como primer valle de la innovación, teniendo en cuenta multitud de cuestiones, pero muy particularmente también nuestra apuesta por la ciberseguridad. Luego hicimos un viaje en la comitiva de la comisaria de innovación a California, a Silicon Valley, para ver qué se estaba haciendo ahí, y en una línea muy acertada, yo creo que de la Comisión Europea, porque nosotros, desde el Gobierno regional, hemos sido críticos en multitud de aspectos, quizás en el excesivo peso regulatorio para el sector primario, quizás en imponer una transición acelerada hacia vehículos con motor que no sea de combustión, en el que hemos aprobado conjuntamente los dos partidos que integramos el Gobierno peticiones para frenar y suavizar esas exigencias, pero la realidad es que la nueva agenda de la innovación europea ha hecho una apuesta bastante inteligente y sensata, por lo que desde el Gobierno consideramos imprescindible, que es una apuesta por la innovación y por una cuestión que ha comentado el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y es que es fundamental en el escenario geostratégico actual apostar por una soberanía tecnológica. Yo he hablado en muchas ocasiones de soberanía alimentaria, de soberanía energética, que ahora echamos tanto en falta en momentos en los que el precio de la luz ha crecido tanto y veremos qué pasa en los próximos meses, pero hay algo de lo que todavía se habla poco y es la necesidad de tener soberanía tecnológica, independencia estratégica respecto a los actores principales que siempre han llevado la batuta en este tema. Y creo que la apuesta de la comisaria de innovación, bueno, la excomisaria, que ahora es el viceprimera ministra de Bulgaria y ministra de Asuntos Exteriores, pues fue fundamental. Y nosotros cuando conocimos en los proyectos que estaba llevando a cabo de los Startup Village y de los valles de la innovación, consideramos que era una oportunidad única para Castilla y León de subirnos a esa locomotora, a ese tren en marcha, que era la apuesta por la innovación de la Comisión Europea. Y en ese momento nos encontramos actualmente trabajando para conformar un consorcio de cooperación entre distintas regiones de distintos Estados miembros de la Unión Europea, en el que empresas, administraciones públicas y universidades van a hacer una apuesta fundamental para que la Unión Europea, de una vez por todas, sea líder en cuestiones de innovación y que no tengamos que estar mirando a China o a Estados Unidos para ver cuáles son las tendencias. Y yo la verdad es que vamos a presentar probablemente algunos otros proyectos, pero el proyecto de Valle de la Innovación en materia de ciberseguridad es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos ahora mismo. El límite para presentar el proyecto es el próximo 17 de octubre. Yo tengo mucha fe, creo que tengo que gestionar bien las expectativas para no ser triunfalista. Desde luego, desde el Gobierno de Castilla y León, en su conjunto, estamos haciendo un esfuerzo enorme para llevarnos el gato al agua. Por gestionar también bien las expectativas, debo decir que los 170 millones de euros son de los dos programas para todos los valles de la innovación, para todas las regiones. O sea, que no son 170 millones de euros en su totalidad para Castilla y León, ojalá, pero no es el caso. Y bueno, simplemente por remarcar que efectivamente nosotros nos lo creemos, nosotros lo difundimos, participamos de ello y queremos contribuir a que Castilla y León sea líder en este tema. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo han dicho otros miembros del Gobierno. La innovación es imprescindible para una sociedad. Las sociedades que piensan que ya lo saben todo, que ya lo han conocido todo, que se pueden quedar así, se pueden aislar del mundo, pues son las sociedades que acaban fracasando. Y nosotros lo que consideramos es que Castilla y León debe conjugar la tradición, las cosas buenas que ya tenemos, esta industria agroalimentaria potente, a la que se ha hecho referencia, este patrimonio cultural por el que somos famosos en todo el mundo, nuestros magníficos vinos, pues con una apuesta muy decidida por la innovación. A mí me gustaría, antes de finalizar, hacer algún apunte en lo que se refiere al talento. Yo creo que a Castilla y León no le falta talento, a Castilla y León le sobra talento. Y hay una cuestión que tenemos que subrayar una y otra vez sin parar, que es que Castilla y León merece la pena. Castilla y León merece mucho la pena. Y hay una cosa que hay que decir a nivel social, cada uno de nuestros entornos más cercanos, familiares, sociales, a nivel de trabajo, y es que para tener éxito profesional no hay que irse a Madrid, no hay que irse a Barcelona, no hay que irse a Londres. En Castilla y León hay una apuesta por la innovación potente y aquí uno puede desarrollar una carrera profesional de éxito. Y esto creo que cada uno debe hacer reflexión, porque creo que es una cuestión que ha germinado a nivel social en las mentes de muchas personas que invitan a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos a buscar sus oportunidades profesionales más allá de nuestras fronteras internas y yo creo que eso es un error, porque aquí uno puede desarrollar una carrera profesional de éxito a más ser feliz y a más tener una magnífica calidad de vida. Como sé que vamos mal de tiempo y efectivamente Pablo no se está poniendo tarea de que nos vayamos a legislar y a ir desarrollando todas las partidas presupuestarias y seguir ejecutando las políticas de este gobierno. Solo clausuro dándoles las gracias a todos ustedes, muchas gracias por venir y seguiremos contándoles novedades en esta apuesta por la innovación y la seguridad. Aplausos. 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 Gracias.